Fue una capacitación de tres días para compartir un poco nuestra visión de la análisis de inteligencia. Empezamos con una revisión de algunos métodos y maneras de hacer el análisis de inteligencia. Terminamos también con un caso de estudio que prepara a los estudiantes donde aplican lo que apenas aprendieron. Yo creo que los participantes fueron increíbles en utilizar las técnicas de análisis que aprendieron durante la clase. Estaban muy preparados para darnos una presentación final de calidad. Creo que es importante conocer varios métodos de hacer el trabajo. Un método no es mejor del otro, solamente se abren los ojos a diferentes pistas de seguir, diferentes técnicos que puedes usar.